Y las autoridades del municipio de Arauca siguen con los operativos en contra de las chatarrerías ilegales. La secretaria de Gobierno Municipal de Arauca confirmó que a orillas del río Arauca también se están convirtiendo algunos lugares en chatarrerías satélite. Las autoridades del municipio de Arauca continúan con los controles de las chatarrerías de la capital araucana. Más de 15 chatarrerías se encuentran en el casco urbano y deben de ser trasladadas al sector rural y las que estén ilegal serán selladas. Esa es una decisión muy importante porque, pues, de acuerdo a la misionalidad de planeación, pues son casas que requieren unas estructuras grandes, la incomunidad en sacar la chatarra por los carros, son tractomulas quienes entran a sacar esa chatarra, de alguna manera afectan las vías, a los vecinos, porque tenemos muchas quejas por eso. Y, pues, definitivamente quienes hurtan transforman esa materia prima que ellos roban. Si es hierro lo pueden triturar y ellos lo venden y así ellos estarán comprando algún elemento que no saben que es robado, pero que de alguna manera ellos propician porque se lo están comprando a alguien que lo trae de la calle. Pues, sí va a beneficiar mucho Arauca en muchos sentidos. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que existen aproximadamente unas 15 chatarrerías, pero solo se espera el fallo en segunda instancia por parte de la Alcaldía del municipio de Arauquita. Bueno, son varias. El número exacto no lo tengo porque han salido mucho más y yo creo que tenemos alrededor de unas 15 chatarrerías que están funcionando. Algunas legalmente constituidas que tienen, digamos, su cámara de comercio, sus documentos, otras que no tienen nada, otras como por ejemplo la del sector de los guires, que es un lugar que no tiene cámara de comercio, que el uso del suelo mucho menos se lo permiten, que no tienen un documento legal y muchas otras que están funcionando de esa manera. Entonces, lo que nosotros es que estamos invitando a todo el mundo a esa cultura de la legalidad en el municipio de Arauca. La funcionaria aseguró que también se estarían creando algunas chatarrerías satélites a orilla del río Arauca y que todos los elementos son traídos desde el territorio venezolano. De hecho, esas son las chatarrerías que quedan alrededor del río y efectivamente se han encontrado dentro de los procesos como motores, chatarra grande, que todo indica que es pasada de Venezuela para el municipio de Arauca. Pero los controles definitivamente se ayudan a que este proceso se haya incrementado, pero bueno, nosotros estaremos ahí atentos para continuar con esos controles para mitigar de alguna manera el tema de robos en el municipio de Arauca. La Administración Municipal de Arauca tiene que tener el control de estos establecimientos debido a que se estarían vendiendo muchos elementos hurtados. La Administración Municipal de Arauca